Jorge Javier Vázquez ha reflexionado en el programa de Telecinco Sálvame acerca de lo peligroso que puede llegar a hacer el alcohol la cual explicaba que era una droga peligrosa como las demás. Sin embargo, algunos tuiteros aprovecharon la ocasión para citar lo que el presentador dijo y lo cual fue expuesto en la cuenta oficial de Sálvame en Twitter para juntar fotos antiguas de Jorge Javier Borracho. La opinión de Jorge Javier Vázquez sobre el alcohol. En el programa transmitido el pasado miércoles en Sálvame, el presentador catalán preguntaba a la audiencia si podía ser el Grinch una vez más y cuestionar el hecho de que se debería dejar de hablar con tanta libertad sobre el alcohol. Jorge Javier señalaba que es triste vivir ahora en una sociedad donde si no bebes, no te diviertes a pesar de que según el presentador, el alcohol es una droga igual que las demás. También mencionaba que cuando se bebe alcohol se gana mucho tiempo y que hay sitios que se aguantan por el alcohol, pero cuando estás sobrio dices menudo coñazo, me voy a mi casa. Jorge Javier ya había subido las fotos antes. Algunas de las imágenes publicadas en Twitter ya habían sido publicadas antes por el mismo Jorge Javier, aunque igual fueron subidas con comentarios nada favorecedores para el presentador donde irónicamente respondían que el presentador bien sabía de ese tema. Otros de los comentarios de Twitteros mencionaban si Jorge Javier había llegado solo a las conclusiones o si habría buscado en Wikipedia, si se había reventado los sesos por la reflexión o se cuestionaba el hecho de que el presentador era experto en el tema por su pasado con el alcohol.